Y tú, mi niña dorada, estás muy jovencita y esto no lo vas a entender, pero uno llega a cierta edad en la que andas buscando la fuente de la juventud, como sea. Bueno, entre más pronto empecemos a buscarla, mejor, entonces, me interesa. Realmente no lo necesitas, pero sí puede servirte cualquiera de estas terapias, porque hay una terapia natural muy eficaz que nos brinda múltiples beneficios para nuestra salud, pero desde luego también para nuestra belleza. Obvio, y nuestra compañera Arleti González Chile fue hasta una clínica en la ciudad de Miami, Florida, y nos dice de qué se trata. ¿Vamos a verlo? En este spa médico de la ciudad de Miami se aplica con éxito la ozonoterapia, un tratamiento que ha ganado popularidad entre quienes buscan vitalidad y energía. Estamos aplicando ozono en una solución salina directamente en la vena. Es un tratamiento médico natural oxidativo. Que entre sus beneficios, refuerza su sistema inmune, mejora su salud y además es anti-envejecimiento. El ozono es conocido como el gas de la vida y esta terapia es como inyectar oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Quiénes son candidatos para este tratamiento? Esa me encanta. ¿Por qué? Porque desde los cero años hasta los 99 años se puede colocar ozono. Es una terapia sumamente segura, no tiene contraindicación médica, no tiene efectos adversos, siempre y cuando se haga la técnica que es la correcta. Tanto así que muchos famosos hoy día gozan de sus beneficios. Por eso es que tenemos muchos artistas que nos visitan como Ninel Conde, la modelo venezolana Osmariel que recientemente estuvo en la Casa de los Famosos y muchos influencers que les gusta sentirse bien por dentro y por fuera con este tipo de tratamiento. Entonces la próxima tengo que ser yo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tú que te has hecho este tratamiento en el pasado, ¿qué has notado? ¿Qué diferencias has notado en ti? Vitalidad, tengo más energía para hacer ejercicio, para cumplir mis labores diarias, la apariencia de la piel, sobre todo también fortalecimiento de las uñas y no solo eso, sino que duermo mejor. Durante años esta práctica se ha implementado en países como México, Venezuela, Cuba, convirtiéndose en un excelente recurso para deportistas y un gran aliado frente a un sinfín de dolencias y enfermedades. Para todas las enfermedades crónicas, de hecho está descrita en más de 300 enfermedades crónicas, desde hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, problemas ya más cognitivos como el Alzheimer, el Parkinson, hasta el cáncer. ¿Por qué? Porque el ozono es una terapia antiinflamatoria, disminuye el estrés oxidativo, da oxígeno, pero además modula el sistema inmune. A las personas mayores les quita la depresión, les quita los dolores articulares. Realmente es generar salud y como dicen por ahí, calidad de vida para todos. Arleti González, Chile, Telemundo. Arleti González, Chile, Telemundo. Que nos están poniendo, no nos dejemos nada más poner cualquier cosa por cualquier cosa.